Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, se confirmó mi teoría, y es que ahora en cada tienda se agregan las secciones 5 minutos antes. Por eso eliminaron a la sección de Kratos y posiblemente lo mismo pueda pasar con la skin de Travis y todas las skins. Simplemente las secciones se agregarán 5 minutos antes el día que vaya a salir esto ya ha pasado dos veces y es el nuevo método de Epic Games utiliza para que no se filtren las fechas de las tiendas. Gracias por ver el video.